¡Suscríbete al canal! Y bueno, ahora sí, ahora quiero tenerlo, tenés que ir a buscarlo y decidí irme a vivir sola. ¿Con qué plata te va a hacer vivir sola, loca? Cuando te voy a ganar ahora, con los shingles. Ah, lo tenés todo fríamente calculado. ¿Y qué va a pasar con tu mamá? Bueno, mi mamá está con Benito, ella va a estar bien. Mi amor, llegó papito. Mami. Ay, mi amor, no vente la verdad que es. ¿Qué pasó? Con mis viejos, que se van a poner como el ojo. Y vos, mirá cómo está todo sucio. No, es bueno, por eso me pego mani y voy, mi amor. Saludame acá por la verdad, así me tengo paso el ojo. Hola, chicos. Hola, oh, Roxy, le ayudo. No, 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 no pesa tanto. No, 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 no. Dejalo ahí. Ahora lo llevo para el auto. No, no. ¿Se fue contenta? Se fue contenta. Haciendo carita, viste como ella. Sí, Roxy compró marquedadía nueva, carpetas, esas cosas, pero yo te miré algo. No, 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 son cosas esas. Me las estoy llevando para casa. ¿A tu casa? Sí. Allá... Sí, este, me das una mano, Darío, con la puerta. ¿Eh? Sí. Yo no me quiero tocar. Sí, no, claro. Bueno, pero sí. No, llévame esta, que es más pesada. Bueno, cómo no. Yo llego. Yo voy abriendo ahí. Hasta luego, Jessy. Ya, eh... Sí. Abrime la ducha, mi amor. ¿Qué va a pasar? No, no. La dejo acá. Mi amor. ¿Se va a su casa? ¡Cierra la ducha! No, si no la abriste. Bueno, no, escuchame. No, 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 no. Sí, sí, sí. ¿Y lo ocurre? Sí, sí, sí. Yo voy a avisarle a mi mamá que no vamos a comer. Estás tranquilo hoy, ¿eh? ¿Eh? Estás tranquilo. Sí, sí. Estoy tranquilo. Porque... ¿Tenés que te diga la verdad lo que siento, Bonsi? Digamos, yo le digo que... Esos hablamos, ¿no? Yo le digo que se vaya, porque yo sé que en el fondo ella no se vaya, porque me quiere mucho. Lo que pasa es que, ¿viste? Que está pasando por uno de esos días... Sí, uno de esos días. Es que todo molesta. Las hormonas, va. No, no, no. Femeninos, no. A ver, a ver, a ver... Nosotros lo pasan a veces, tenés días buenos, tenés días malos. ¿Sabré yo con vos? ¿Eh? ¿Vos también? Sí, no. Yo también, no, yo también. Yo también a veces, ¿eh? No, 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 para nada. Siempre nos llevamos bien nosotros. Ella extraña, Alejandrito. Alejito. Sí, Alejito también. Felicidad, seguro. Felicidad, australia. Y bueno, y... Bueno, dame los bulones que voy a empezar con él, ¿eh? Gracias. ¿Qué? ¿Vos me bancarías acá un tiempo? Tengo ganas de ir a comprarle algo a Ropi. ¿Un regalito? Sí. ¿Qué le vas a comprar? Quiero decir, saqué un anillo. Un así bañadito en... ¿No algo muy importante? No, no. Un anillito, como un presente. Me parece muy bien. ¿Vos me bancás acá? Claro. Te quiero. Y ya te quiero vos. Chau. ¿Querés que te compre ese regalito algo? ¿Qué es fácil? Comprame. Bueno, laburan un poco. Sí. Pero después de haber charlado durante un rato con una chica tan hermosa como vos, ahora puedo tirar hasta la madrugada. ¿Ves? Bueno, gracias. De nada. Te lo mereces. Chau. ¿Qué haces? ¿No sos loco? Perdóname. Perdóname, no quise. ¿Qué no quisiste? Mira, se está buscando novia, viejo. Te equivocaste de persona. Porque yo tengo novio, que además es tu amigo, que no para de decir cómo te quiere desde que te vio. Bueno, está bien. Disculpame. Disculpame, ya te lo dije. No va a volver a ocurrir. Bueno, está disculpado. Un error. Tu ruta. Vamos. ¿Te puedo pedir, por favor, que no le digas nada, vikingo? Es un problema mío ese. Andate. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuál? Tocqué. 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 Atocqué. Tocqué. P régimen lo del barrio Aquí hay esta casa Los panas Los panas ¡Décy! ¡Héctor! ¿Héctor? ¡Héctor! ¡Hehctor! ¡Héctor! ¡Héctor! Héctor, se fue. Yo solo soy la sombra de aquel que tú has amado.